Desde Puebla, México Y para todo el mundo Y este es mi grupo Grupo Maravilla de Robin Revilla No voy a esperar A que tu regreses Y seque mis lágrimas Como otras veces Yo ya estoy cansado De todas tus mentiras Y seque en otros labios Podré sanar la herida Por eso déjame Déjame sanar la herida Por eso oh mujer Déjame, déjame sanar la herida Mujer no seas tan cruel Aléjate ya de mi vida Robin Revilla Se sufre Pero se aprende ¡Vamos muchachos! No voy a esperar A que tu regreses Y seque mis lágrimas Como otras veces Yo ya estoy cansado De todas tus mentiras Y seque en otros labios Podré sanar la heridas Podré sanar la herida Mujer no seas tan cruel Aléjate ya de mi vida Mujer no seas tan cruel Mujer no seas tan cruel Y seque en otros labios Mujer no seas tan cruel Gracias por ver el video